Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este, su canal de ayuda humanitaria. Mi nombre es Oscar Montero. Como ustedes saben, yo he sido víctima de la violencia, más precisamente desplazado por el conflicto armado interno que se vive en nuestro país y les he estado trayendo muchos videos desde mi experiencia, de los beneficios que he recibido en cuanto a estudio, vivienda, ayuda humanitaria, y hay un tema que es el que quizás más nos interesa a todos nosotros y con el cual sufrimos mucho y es el tema de las indemnizaciones. Muchos quisiéramos tenerla ya, muchos no estamos de acuerdo con el criterio de focalización, muchos no estamos de acuerdo con la priorización que se les da para el pago de estas indemnizaciones, pero es algo que es de ley y algo que debemos tener en cuenta todos los que somos víctimas, ya sea por desplazamiento o víctimas de la violencia. Y a continuación les voy a mostrar un video, es una entrevista que le hicieron al director de la unidad para las víctimas, el señor Ramón Rodríguez, quien nos explicará cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para la priorización del pago de las indemnizaciones y cuáles son las modificaciones que se hicieron y quiénes son los beneficiarios que van a recibir estas indemnizaciones más rápidamente. Para mí es muy importante que ustedes entiendan cuál es el criterio que se tiene para priorizar los pagos de estas indemnizaciones, porque pues digamos en mi caso yo ya llevo 15 años esperando esta indemnización, pero entiendo que hay personas que la pueden necesitar más, personas que están con una enfermedad grave o personas que viven en condición de pobreza extrema y por eso es importante que tengamos en cuenta estos criterios que son definidos por una ley y que no a todos nos va a llegar de una forma rápida a estas indemnizaciones. No, debemos esperar muchos años, pero pues esto es lo que hay. Quiero que ustedes escuchen esta entrevista, saquen sus propias conclusiones. Aparte de eso, si ustedes no están de acuerdo con estos criterios, pueden apelar esta decisión directamente en la unidad para las víctimas. Quiero que entiendan que yo solo les traigo y les comparto esta información para que ustedes tengan claro todos estos conocimientos, pero ustedes pueden colocar un derecho de petición directamente en la oficina de la unidad para las víctimas que les quede más cercana a su municipio. Yo no manejo las indemnizaciones, entonces pues no me pregunten que cuándo les van a pagar porque yo no lo sé. Cada caso es personal, cada caso lo lleva directamente la unidad para las víctimas. Yo ya les he explicado cómo ustedes pueden focalizar a la oficina que les quede más cercana, cómo llamar, cómo comunicarse por medio del chat, cómo pueden buscar el pago de su indemnización directamente en línea sin tener que llamar. Así que la invitación es a que miren este video y se comuniquen directamente con la unidad para las víctimas, expongan su caso. Y amigos, este era todo el video que teníamos para ustedes el día de hoy. Espero les haya gustado. Hasta luego y nos veremos en una próxima oportunidad. Entonces vamos a entrar en materia, director, directores. Comencemos hablando de un tema muy, muy importante que tiene que ver con los criterios de priorización para el pago de indemnizaciones, director Ramón. ¿Cuál es esa modificación que se hizo y quiénes van a ser los beneficiados? Bueno, Santiago, importante contarle a las víctimas que la resolución 1049 sigue vigente. Esa resolución que nos ha permitido de forma organizada, de forma progresiva, venir pagando las indemnizaciones a las víctimas. Allí hemos logrado pagar a ese grupo poblacional que teníamos identificado en la resolución. O sea, que la resolución establece personas con discapacidad, enfermedades terminales, pero mayores de 74 años. Pero como hemos sido muy organizados en el tema de los pagos, nos ha permitido bajar a 68 años. Un anuncio que hicimos el 9 de abril, donde le contamos a las víctimas que, fruto de ese esfuerzo, del esfuerzo presupuestal, pero también del esfuerzo de la organización dentro de la entidad, nos ha permitido, hoy podemos decir que ya la edad para acceder a la indemnización ya no son los 74 años, como nos decía la resolución, sino son 68 años. Esto nos permite hacer una evaluación. Lo primero es que ya hemos logrado atender a más de 130 mil personas que cumplían con el criterio de los 74 años, mayores de 74 años. Significa que ya cumplimos con ese grupo. Nos quedan muy poquitos, no superan las 3 mil personas, que son esas personas que están por allá, la víctima que está en una finca, que le queda muy difícil acceder a la información. Por eso, cualquier, y la invitación es cualquier persona que conozcan, que ya cumpla con esos mayores de 74 años, que conozcan y que no ha recibido su indemnización, por favor, a través de nuestras direcciones territoriales, a través de los canales virtuales, por favor, tramitarnos la información para nosotros proceder a hacer el pago de la indemnización. Pero lo importante, en el marco de la resolución 1049. Nos están preguntando, director, si el proceso cambia en el marco de esa resolución para las personas mayores, ahora mayores de 68 años, que acceden a este criterio de priorización, ¿o sigue siendo el mismo? Santiago, el proceso no cambia, el proceso es el mismo. Lo único que nos hace y nos permite identificar es el documento de identificación. Nosotros, como ya tenemos la base de datos de toda la entidad, de todo el registro único de víctimas, por eso hicimos ese análisis, cuando hacemos el análisis nos permite identificar que si bajamos la edad a 68 años, pues tenemos un potencial de 120 mil víctimas que cumplen con ese criterio de edad de 68 años, sin desconocer los otros criterios que están contemplados en la resolución 1049 y que hablaremos más adelante frente al criterio de discapacidad y cómo hacemos para poderlo certificar. El procedimiento sigue siendo el mismo, lo único es certificar a través del documento de identificación que nosotros lo validamos con la registraduría que cumpla con el criterio de los 68 años. Muy bien, director. Bueno, la unidad ha hecho grandes esfuerzos, por supuesto, en materia presupuestal para entregar las indemnizaciones a las víctimas. ¿Cuánto se ha invertido en el histórico hasta el momento y qué proyecciones se tienen para este 2021? Santiago, todo ha sido un proceso, por eso es importante contarle a las víctimas. Es un proceso del esfuerzo presupuestal y fruto de eso fue el año pasado que logramos pagar más de 122 mil indemnizaciones con un presupuesto de un billón de pesos. Es el presupuesto más alto en la historia que se ha dejado para el pago de las indemnizaciones por vía administrativa y judicial y por eso se pudo cumplir a las víctimas en el territorio. Eso se reflejó en todos los departamentos, el mayor número de indemnizaciones que se pagaron en el año 2020. Para el año 2021, pues tenemos un presupuesto muy similar al del 2020. También tenemos una meta de llegarle a 127 mil víctimas con el pago de la indemnización. Y en el histórico, que es importante también resaltar el histórico, estamos alrededor de los 7 billones de pesos, que es el esfuerzo que se ha hecho para poderle cumplir a las víctimas, pero principalmente en los temas de la indemnización por vía administrativa y judicial. Son esos recursos que reciben las víctimas por el hecho victimizante. Sabemos que ningún recurso llega a suplir o a subsanar la pérdida de un familiar, la pérdida de ese arraigo que se tenía frente al tema del desplazamiento, pero sabemos que estamos cumpliendo las víctimas a través del pago de la administración, de las indemnizaciones por vía administrativa y por vía judicial. Muy bien, director. Estamos en directo a través de Facebook Live de la Unidad para las Víctimas, hablando sobre los avances en reparación integral. Muchas personas conectadas hasta el momento ya empezaron a hacer algunas preguntas y les recordamos que no compartan sus datos personales a través de este chat de Facebook, porque es muy importante cuidar su identidad. Precisamente ya tenemos, como les decía, varias preguntas de nuestra ciudadanía. Vamos a revisar entonces. Aquí tenemos, voy a hacer tres preguntas y entre ustedes, directores, vamos resolviendo estas inquietudes de las víctimas del conflicto y de la ciudadanía. Se conecta con nosotros Alvaris Atencio. Dice que quisiera saber sobre su proceso, que si es verdad que en junio le van a entregar la indemnización. También Yuritza Cárdenas dice que por qué no se entregó ninguna ayuda humanitaria sobre la pandemia. Y Barbutín Soto dice que no la han indemnizado, que si a nosotros las víctimas por violación somos prioridad. Y dice que es madre cabeza de familia, tiene 60 años y discapacidad por artrosis. Dice que tiene ya el acto administrativo. Entonces con esas tres preguntas para que podamos resolver este primer grupo de dudas que tenemos a través de nuestro Facebook. Directores, adelante. Bueno, Santiago, yo voy a iniciar. Le voy a dar la palabra también en la medida que avancemos dando respuesta a los directores misionales. Lo primero, lo que dice Alvaris en el momento de la indemnización, que para junio todo depende de los criterios de priorización. En eso es muy clara la resolución 1049. Personas con discapacidad. Y ya le voy dando respuesta también a la última pregunta que nos decía que tenía, pues presentaba discapacidad. Esta discapacidad hay que certificarla y por eso ahorita le voy a dar la palabra a nuestro director de reparación con el propósito de ampliar cuáles son estos criterios para certificar la discapacidad, eliminando muchas barreras de las cuales se presentan del día a día. Entonces, decirle que la indemnización se paga en la medida de los criterios de priorización. 1049 personas con discapacidad, enfermedades terminales y mayores de 68 años son los criterios que tenemos. Es importante que podamos revisar el caso de Alvaris para darle respuesta a cómo y en qué estado se encuentra su caso de indemnización. En los temas de atención humanitaria y ayudas humanitarias en el marco de la pandemia, se estuvieron atendiendo a todas las víctimas. Sabemos que la pandemia nos obligó a cerrar puntos de atención, centros regionales, pero hicimos todo el proceso de atención a través de los centros, del canal telefónico, de toda la virtualidad. Más de 18 millones de solicitudes, más de 5.600.000 víctimas atendidas y eso nos permitió, en el marco de la pandemia, estar atendiendo a más de un millón de víctimas en los temas de solicitudes de atención humanitaria y fruto de eso, pues también la colocación de los giros de atención humanitaria. Sabemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!